¡Buen día! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy va a ser un tanto diferente porque yo estoy detrás de cámara Estamos en mi universidad, en la Universidad de Madeira, aquí en Portugal y se la vamos a mostrar toda y les voy a hablar de todo ¡Genial! Si le llegamos a este vídeo a 100 likes, les hago otro vídeo sobre mi carrera en específico Yo estudio idiomas y relaciones empresariales, línguas y relaciones empresariales, entonces si quieren saber todo sobre eso, se lo hacemos Gracias a todos por mandar sus preguntas, yo puse una cajita en Instagram para que los que tuvieran dudas la escribieran ahí Y recogí todas sus preguntas y las que nos han comentado y el vídeo de hoy va a ser sobre sus dudas y mis experiencias aquí en la universidad El nombre de la universidad es la cosa que está como más vieja y deteriorada No, pero si supieras que aquí se ve... ¡Brutal! ¡Ya lo vas a ver! Esta es una de las entradas más frecuentadas de la gente que viene en autobús y de la gente que tiene carro porque aquí está el estacionamiento Sí, ya veo Pero es la trasera La principal es del otro lado ¡Ese es el nombre! ¡Ah! ¡Hemos llegado! Ok Tampoco está tan mal, Lloriana Pero ves, esta parte está más como más feita La universidad por dentro es... ¡BELLA! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué orgullo siente esta niña! El estacionamiento, la parte externa, exterior, es gratis También tiene una parte subterránea y techada, pero es espalda y no sé cuánto es A mí me encantó estudiar aquí y si mi experiencia los ayuda a ustedes, pues... ¡Genial! ¡Vamos a comenzar! Aquí, en este cuerpo, hay un ascensor ¿No quieres caminar? Subes por aquí Pero vamos a caminar ¡Vamos! ¡Ah! Quería ver ¡Jajaja! ¡Caminemos! ¿Quieres subir por ahí? ¡No! ¡Caminamos! Bueno, el ascensor es bien grande ¡Uh! Pero deberías caminar Este es grande porque aquí llevan la comida ¡Ya va! ¿Qué es esto? Esto es demasiado largo Porque aquí llevan los camiones de comida de la cantina y todo eso Entonces entran aquí Es el mejor porque caben bastantes personas Tenía que tener construcciones Todo lo estoy capturando Yo estoy estudiando aquí para decirles todo Yo estoy haciendo tu camarógrafa Yo te sigo Bueno, esta es la parte principal Esta es la entrada Y aquí no necesitas cartón Los otros autobuses te dejan de este lado Cuando entran, cuando ver esto Muchos me preguntaron sobre la inscripción ¿Cómo se hace para entrar en la carrera? Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando llegues Si no eres portugués Vas a ir a un liceo que te quede cerca Y vas a hacer la equivalencia de tu bachillerato Cuando tengas la equivalencia Significa que ya tienes el bachillerato de Portugal Entonces vas a comenzar a buscar tus carreras Cuando busques tu carrera Vas a estar pendiente sobre qué materia necesitas Para hacer el examen Porque aquí se entra como un examen De una materia en sí Y no de una carrera Como decir odontología Sino una materia en específica Para la carrera de idiomas y relaciones empresariales Solo necesite hacer el examen de inglés Pero hay carreras que necesitas O dos exámenes O puedes hasta escoger entre varios Cuando tengas esa información Vas a ir al colegio donde hiciste la equivalencia Y te vas a escribir en el examen de esa materia Los exámenes cambian la fecha Dependiendo de la materia Entonces te van a dar la fecha donde te toca ir y presentar Y el examen lo vas a hacer también en ese colegio O sea, te escribes y haces todo en ese colegio Ir a la universidad Porque en muchos países Para entrar a la universidad Haces el examen en la universidad mismo Aquí, ¿no? Es en el colegio Luego vas, presentas tu examen Y la nota te llega por correo Y también la ponen en el calendario del colegio Y si eres emigrante Te recomiendo entrar como emigrante Pero más información de eso Te la dan en el gabinete de ensino superior en Funchal Así que... Y el aula, si quieres en la tarde Manzanas y bananas Ok, aquí hay un cajero Y aquí hay una tienda Si tienes cuadernos, hojas, polígrafos Todo lo que necesites para aguas Y... Si tienes el cartón de asociado También tienes un descuento Que les voy a hablar más adelante Uuuu... Como que me da tiempo de tomarme un café No puedes, porque vamos... Ay... Ok, ok, disculpa, disculpa ¿Qué es esto? Estos son parches que tú compras La gente también las compra para regalarle a otras personas Cuando son parte de la prache Que también les voy a hablar de eso más adelante Pero se compran esto y se lo pegan en los trajes Uuuu... Interesante Cada quien pega el que le quiere Y si es un regalo es especial ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luego de que recibas tu mensaje O lo que quedaste en la Universidad de la Madeira Vas a venir aquí y te vas a inscribir En caso de que no pases la primera y la segunda fase Aún tienes chance de estudiar siendo alumno externo Y tienes la oportunidad de ver la mitad de las materias Que verías siendo un alumno normal Y ya para el año siguiente Presentas tu examen otra vez Y si quedas, las materias que hiciste Ya no las tienes que volver a hacer Las inscripciones también dependen de la carrera que escojas Ciertas carreras son el lunes, el martes, el miércoles Entonces viales en el día que te toque Y es muy fácil porque ellos se llenan las paredes con carteles De a dónde tienes que ir Y qué es lo que tienes que hacer Cuando te escribas Ellos te van a dar un número de alumno Y una clave que después tú la cambias Para entrar en Infoalumnos Y en Infoalumnos es donde vas a pasar los 3 años metidos Porque tienes los horarios, los trabajos que vas a hacer Y sobre todo los profesores me meten en Infoalumnos Y consigue esto Durante la creación de Info Libre sembramos árboles Mentira Me estaba creyendo Qué cómico Ah, no Ah, ah Pero yo creo que aquí fumo Cuando te escribas seguramente va a haber un grupo de estudiantes Y te va a decir que te metas en la Prashe Que es lo que les estaba contando Yo cuando me lo dijeron no tenía ni idea de qué era la Prashe ni nada Entonces dije que no Pero después me di cuenta y me fueron comentando y lo vi Que si estás en la Prashe es como un grupo ¿Cómo se llama eso? Fraternidad Ah, fraternidad Es como una fraternidad Pero es como hierarquías Y los que mandan son los de tercer año Y los que ya son graduados también Porque la gente que se gradúa vuelve a venir para acá solo para la Prashe Yo digo que mandan porque cuando tú entras se llama caloiro a los de primer año Y son los primerizos, los que todo es nuevo Y para los caloiro y los nuevos hay reglas Y entonces ellos tienen que hacer todo lo que los de tercer año o los graduados digan Hay muchos que se vienen disfrazados en pijama, les lanzan cosas en la cabeza Y al final tienen como un bautizo Hasta van a la avenida del mar, se vayan en el mar, les echan vino encima Y bueno, es una... Ellos se divierten para mí, no es divertido Toman como una forma de hacer amigos Pero yo soy la prueba existente de que si no estás en la Prashe y vuelvas a tener amigos Hablo con todo mi salón, todos son mis amigos Si necesito ayuda siempre me han ayudado y bueno Pero si te quieres divertir y no te importa mojarte ni llenarte de basura Es divertido, ellas la pasan chévere La universidad en sí es un edificio de seis pisos Y en la parte de afuera que le grabamos que dice Tecnopolo Es donde se reúnen los profesores, hay congresos y reuniones Pero se estudia en este edificio que es la universidad en sí Es un edificio pero igual se divide en carreras Tipo, capaz por piso o por zona Depende de la carrera y están en diferentes zonas Pero todos juntos ¿Esto es una sala de estudio? Sí, hay varias Son una, dos, tres, cuatro ¡Wow! Están en estudios y están abiertas 24 horas Hay internet, hay enchufe, todo lo que tú quieras ¿Todos los días del año? Sí ¿Qué? Voy a venir y a venir aquí Esto es nuevo Es una máquina de agua Es de este año ¿Qué? Y esto también Lavo manos aquí O sea, no tienes que comprar las botellitas de agua No, bueno, las llenas de aquí Y no tienes que ir al baño y lavarte las manos Porque tienes un baño de la oreja ¡Genial! Mis salas de estudio favoritas son las del piso 3 Porque es la más callada Y la del piso 2 porque tiene computadores Para usar el computador solo necesitas dar tu carnet Puede ser cualquier carnet Si no tienes el carnet de estudiante Das tu identificación Ellos se la quedan Y tú pasas Y usas tu computadora Y están abiertos hasta las 6 Eso Bueno, entonces me gustan esas dos Más que el resto Obvio En las otras hay mucha bulla Y no me puedo concentrar Porque... Debería estar en silencio Cuando te inscribas Te van a dar también una clave de YouBrain Con esa clave Y con tu número de alumno Puedes entrar en estas máquinas Hay varias máquinas en la universidad Y son súper fáciles de usar Y súper útiles Tu número de alumno Y tu clave Y tienes todo lo que metas en la computadora Cargada de los documentos Etcétera, etcétera O sea, puedes imprimir libremente tú solita Sin que nadie te ayude Lo metes en la computadora El documento En YouBrain.pt creo Y te sale aquí Vamos a abrirlo Es interesante Ok, para digitalizar es aquí Abrirías esto O pones aquí las hojas y salen Esto nunca le ha gustado Y aquí, libertad de trabajo Es todo lo que tú metes en la computadora Queda aquí Lo seleccionas y le das imprimir Y ya, más nada Mi favor de esto Es que te salva cuando no tienes hojas de exámenes Porque si tienes el PDF Lo mandas a imprimir y le imprimes Y ya Quienes más Y con este cartón Que es el cartón de asociado Te sale todo más barato Esto lo tienes que hacer aparte Lo haces abajo en el Student's Health Desk Y tienes descuento en la tiendita Las impresiones te salen también más baratas Y eso lo cargas también allá abajo Donde se hace O en la tiendita O en la DI En la tiendita de la universidad Esto es de la gente Siempre hay cosas diferentes Porque es de la gente de diseño Hacen sus cosas Ah A ver A ver A ver por el mundo lo veo Qué bonito Venga, esta es la parte de arriba ¿Quiero entrar a un salón? Están cerrados porque los profesores lo abren con cartón Nooo ¿No hay ninguno abierto? No Las salas de estudio 24 horas ¿Qué es esto? Estos son los casifos O en español Los casilleros Te recomiendo muchísimo alquilar uno Yo lo hice solo ahorita El tercer año Y me arrepiento porque lo hubiese hecho antes Porque es lo máximo Guardas un paraguas Un suéter Comida El año se divide en dos semestres Comenzando en septiembre a enero Y de febrero a julio Cuando tú estás en un semestre Y raspaste una materia Tienes chance Para algo que se llama aquí Recursos Que son exámenes de reparación Solo que va cambiando Porque en vez de que hagas dos exámenes 50-50 por ejemplo Vas a hacer un examen al 100% Pero te dan una oportunidad Conga Conga La camarógrafa en contra Un abierto Un abierto Genial Ah, ya va Son así No tienen nada para dividir No, no lo he imaginado No, no lo he imaginado Son chiquitos Son chiquitos Pero caen bastante Y aparte de recursos Si eres estudiante, trabajador o trabajador, otro estudiante Tienes la oportunidad de hacer otros exámenes en septiembre Se llama época especial O sea que tienes otro chance que los demás no tienen Y aparte de esa época especial en septiembre y octubre Tienen siempre ventajas Como por ejemplo No necesitan atender el número mínimo de presencia Lo que es buenísimo También sus porcentajes pueden variar Si uno hace una exposición de 30% La de ustedes puede valer 50 No sé, es siempre diferente con profesores o algo así Entonces es bueno que si trabajes Metas tu estatuto estudiante Trabajador En el salón de enfermería y tienen un muerto ahí Muñeco Pero lo estaba creyendo Ay no A ver tiene entendible Deberías caminar Este es pequeño Este es chiquito Es tamaño normal de ascensor Hay uno que tiene un espejo Y es el que siempre me meto Pero son de los de allá Y llegamos a la biblioteca Wow La bienvenida Llegamos a la biblioteca La biblioteca abre creo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde o 8 Es súper fácil, puedes meterte en su página y ver todos los libros que tienen Y ver cuál te gusta y cuál necesitas Y le pides a los que trabajan aquí, ellos te lo buscan Y te lo llevas, te lo puedes llevar a tu casa varios días Y si pasa el límite te puedes meter en la página y recargar los días Que quiero más, más, más Que actualizado Y después lo traes y ya Y es también súper calmo Estudiar aquí también es bueno porque es silencioso como la que les dije Y es la tercera sala de estudio que queda al final de este pasillo Qué nice Arte Vamos a ver qué Caras Ay, caras Por lo menos ese está mejor Qué cédrico Son fotos Oh my gosh Son los grandes ¿Cómo? Que estos son todos anfiteatros que son donde hay pantallas grandes Pero son chiquitos Los de abajo Donde Los casilleros Ahí hay unos anfiteatros muy grandes Esta universidad está llena de máquinas Tiene bastantes En casi La mayoría de los pisos hay una máquina Y en los de abajo Creo que en este no hay Pero en los de abajo tienen manzanas también Manzana verde, manzana roja Wow ¿Quieres algo? Agua Y las de café Y las de café Las de café son buenas también Por fin mi jefa me debió notar Ya no necesito Ay, te ama Aquí hay un sofá Te quiere sentar Este trabajo se me puso No necesito ser pago Es que esta universidad lo tiene todo ¿Qué más nos vas a mostrar? La cantina Uh Cuando compres el ticket para comer en la cantina Vas a comer ahí Me iba cayendo Me pidieron un globo Está a la vuelta del globo Delante de donde pueden comprar No, porque está cerrado Tienes que pedir globo Lindo El lugar es bien bonito Y está reconstruido Porque el piso estaba Y ahora está Se ve bonito No se puede ver mucho por el sol Aquí está en el espejo Y yo justamente grabando Ay no Tápame Otra manógrafa Doors Open Bueno, como este pasillo Hay varios en varios pisos En un piso está la sala de cenado Que también se hacen muchos exámenes ahí Porque es una sala grande Y cuando hay varias carreras en una sola materia Los hacen ahí En otro, que es este Hay una capilla Puedes entrar y rezar La verdad Nunca recé aquí Pero si ya habías entrado Sí A verla Interesante Sí Aquí en el Student's Health Desk Donde se hace en el cartoncito de asociado Y pueden imprimir también Encuadernar y todo lo que quieran Mucho más económico No, es un peli más caro Porque ellos te lo hacen Si tú lo haces en una máquina Es más barato Pero claro, tú en la máquina No puedes encuadernar Student's Health Desk Aquí Ellos te ayudan con todo Imprimir Canear Todo lo que tú quieras Mira, eso es para aquí De allá Las escaleras tienen Calcomanía Y hay unas Creo que son estas Te incentivaba Porque te decían Cuántas calorías Ibas bajando Con cada escalón Aquí están La pérdida de calorías Aquí tú ves los pisos en que estás Y aquí te dicen las primeras Salas de estudios Salas de aula Salas de aula De 15 al 20 Si te toca la sala 23 Ya sabes que es arriba Y en este pasillo Del piso 0 Se encuentra el gabinete de apoyo al estudiante Donde se tratan cosas como la bolsa Las becas El estatuto de estudiante trabajador Y todas esas cosas más De papeleo Documentos Y todas esas cosas Ahí, enfrente Apóyate usted Cosas de papeleo Cosas aburridas Aquí también súper bonito Yo tenía en mi cabeza La asociación de beca Con notas altas O excelencia Pero aquí en Madera No es tanto así Hay becas por notas altas Pero también te las dan Bastante A las personas que saben Que necesitan el dinero Para estudiar Y hay una variedad De bolsas En las que puedes aplicar Como por ejemplo La principal Que es la del gobierno De ensino superior Esa es la beca Que te paga La universidad completa El año Por año Cada año vas a meter Los papeles otra vez No sepas que pasaste el examen Tienes que estar pendiente En su página Para que sepas las fechas Para comenzar a aplicar Para las bolsas Y así no te pierdes No se te pase el tiempo Está esa También está la bolsa De la universidad Que tienen varias Tienen bolsas de alimentación Bolsa de útiles Y creo que de alojamiento Y también tienen las bolsas Por consello De donde vivas También hay una bolsa Por zona Y creo que son esas tres No sé si hay más Puede haber o no Pero son las que siguen Y terminamos el video por aquí Espero que les haya gustado Aprendido Y ayudado en algo Yo quedé encantada Así que Te puedo decir Te puedo decir Te puedo decir Que a esta gente le va a gustar Y a todos los que quieran estudiar En la Universidad de Madera Los que quieran hacer Erasmus Se les va a hacer muy útil Porque si yo Que estoy aquí No conocía ni la mitad De lo que Oriana acaba de mostrar Y que es algo Que no se consigue por internet Estoy demasiado contenta Que ustedes puedan verlo Y que Oriana haya hecho este trabajo Yo también estoy contentísima Porque cuando yo vine a estudiar aquí Nadie me dijo estas cosas Y todo lo que yo les dije Es de experiencia Todo lo que he vivido Los lugares De lo que he vivido Entonces es bueno Que se los puedo decir Y me pone feliz Me encantó Espero que haya hecho Un excelente trabajo Pero Oriana hizo un excelente trabajo Y esperamos que nos compartan Con mucha gente Muchos estudiantes Que quieran por ejemplo Salir de Venezuela O de otros países Para hacer Erasmus aquí Pueden hacerlo Y tienen toda la información Y suerte A todos los que van a hacer Los exámenes nacionales Ahorita Que ya vienen Los de 2020 Y si este video Lo estás viendo en el 2025 También suerte Mucho éxito Porque hacías internet Y si se puede Con perseverancia Y con actitud positiva Y yo les digo Que les va a encantar Esta universidad Es como sentirse en casa Como en un colegio Te sientes como seguro Estás bien A mi me encanta eso Tienes una buena vibra Cuando llegas Te gusta el lugar Es bonita Tú te sientes bien aquí A mi me encanta Si lo pudiera vivir otra vez Lo viviría aquí 100% Sin pensarlo Les deseo Mucho éxito Ya pasaron 3 años Ya pasaron 3 años Está casi para grabar Pronto les vamos a mostrar La grabación Mientras tanto Compartan este video Y esperamos que Les haya gustado Les mandamos un beso Un like Gracias a todos por verlo Espero que les haya gustado Mi universidad Chao Dejen sus comentarios Y gracias a todos Los que dieron la idea De grabar Si Viste Yo les dije Que había manzana En las máquinas Hay manzanitas Y santes Y que Y Elladas Si, que ellas Karina se la pasa Comiendo aquí Karina Shout out Shout out tu Karina Shout out Cuando te gradúes Cuando te gradúes Las becas Ingresas en bolsa Los estudiantes Estatuto de Tus zapatos La comida Si quieres comer En la cantina O El diseño Y uno no va para la zona Que no es De una Nada de esto No sé qué Debe tener de todo Salones Me imagino El salón de idiomas Tiene computadoras Para que uno busque Los diccionarios Y la broma El de diseño No sé que si tienen Una pared Debe ser interesante Debe ser interesante Debe ser interesante Debe ser interesante En la que una